Aquí con el gran Jeff, que además de ser un excelente saxofonista, es una magnífica persona. Él y yo nos hemos intercambiado algunos Whatsapps y ya somos amigos. Es muy amigable, es muy buena persona. Y pues te agradecemos mucho, Jeff, que estás aquí con nosotros en el festival. Sí, es uno de los momentos cumbres de nuestro festival, de tenerte aquí con nosotros, que nos compartas del saxofón, que nos compartas de tus conocimientos del jazz y que nos compartas de tus conocimientos de la vida. Siempre es una profesión muy humana, que tiene que ver con las personas. Y te escuchan jóvenes que están iniciando su carrera, su aventura. Son undergrads, entonces ellos están empezando y siempre necesitan palabras de gente que ya corrió camino y que es de éxito. Sí, sí, claro. Entonces, pues mira, lo que tú nos quieras ir platicando, y yo voy a estar pendiente de las preguntas por el chat, y yo te iré diciendo con un buen timing. Sí, si hay preguntas, yo te voy diciendo. Ok, perfecto. Entonces, no te preocupes por el chat o las preguntas, yo estaré ahí con vosotros. Ok, perfecto. Chicos, muéstrense, por favor, no estén detrás de la cámara. Ok, estamos listos. Estamos listos. Estamos listos para ti. Ok. Bueno, puedo ver nada más ustedes. Hay más... Irán llegando. Van llegando ellos. Ahorita estamos los más cercanos y ya irán llegando. So, it's fine. No te preocupes. I mean, we can start. Eventually, the fellows will get into the Zoom. No problem. We can't listen. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Ya, ya te escuchamos. Ok. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Soy Jeff Nathanson. Estoy aquí en Denver, Colorado. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Estoy en Denver, Colorado. Y soy de Denver. Bueno, de Ohio, pero crecí en Colorado. Vivía mucho en California también. En Los Ángeles. Fui a la Universidad de California, Berkeley. No en Boston, de la música, pero en California. Y, bueno, estudié la música, pero también la biología de los árboles. Se llama Forestry en inglés. Entonces, siempre en mi vida y en mi familia, la educación, bueno, es muy importante. Súper, súper, súper importante. Entonces, es un placer de compartir con ustedes en ese, bueno, ambiente de la universidad. Y, bueno, antes que todo, quisiera dar gracias a mi gran amigo Juan Manuel Arpero y a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro para invitarme a participar en este festival de jazz. Gracias, es un honor. Gracias por invitarme. Y también a mi amigo Alonso, por ayudarme con todos los detalles de esta clase. Es muy diferente, ¿verdad? Espero que ustedes estén bien en este tiempo muy difícil en el mundo, por la COVID y otras cosas también. Pero no vamos a ir a este tema. Bueno, bueno, ¿cuántas personas son saxofonistas? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dos. Que puedo ver. Ok, y, bueno, ¿quitarra? No, no, no. Ah, es otro saxofonista. Hola. Bueno, entonces, no sé exactamente qué vamos a hablar, pero hay temas generales. Porque, obviamente, los saxofonistas quieren escuchar los detalles del saxofón, pero los otros músicos quieren escuchar cosas de la música y, bueno, de mi carrera y todo. No sé exactamente, tengo muchas cosas que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, no sé exactamente dónde empezar, pero hay algunos que tienen su saxofón en la mano. Bueno, no sé si quieras hablar un poco del saxofón, no sé si quieras hablar un poco del saxofón, de, como... Y, bueno, ¿cómo se puede ponernos? Yo después… Y, bueno, empecé en la banda de conciertos, no sé, en español, concert band. es como normal en la escuela, ¿verdad? Con muchos instrumentos, todo el mundo tratando de empezar con su instrumento. Bueno, para empezar por los saxonistas aquí en Colorado como igual de Querétaro, creo, seguro de la ciudad de México es muy seco aquí, ¿verdad? Y hay mucha altura. Y es difícil para las cañas, ¿verdad? ¿Verdad, saxonistas? Bueno, entonces... Un momento. Ok. Entonces, algo que antes que todo, que me ayuda mucho aquí en ese clima, todo es, crees o no, es esa cosita. Y son, esos son de la compañía rico, las cañas rico, pero, pero puedes conseguir... de veras, son para burros, para mantener la humedad de los burros, pero puedes hacer, usarlos con las cañas en una bolsita de plástico, de plástica, y mantienen la humedad de las cañas bien, porque aquí en Colorado, si dejes una caña por dos minutos, sin agua, sin saliva, ya, adiós, no sirve. Entonces, ustedes, en Querétaro es igual, ¿verdad? Es muy seco, Querétaro es muy seco, es un desierto. Y hay altura también. Más o menos. Más o menos. Pues, entonces, yo recomiendo esos, pero mucho, mucho, mucho. Bueno, ok, el saxofón, ¿dónde podemos empezar? Obviamente, hay cosas del saxofón que son particulares del saxofón, obviamente, las teclas, las teclas, the fingerings, las teclas, y las cañas son muy difíciles, difíciles para mantener en una cosa consistente, en una manera consistente. Ok, y sugiero, y sugiero algo, el maestro Juan Alzate, él está aquí y él es el maestro del saxofón. Ah. Entonces, sugiero que el maestro Juan Alzate nos ayude abriendo su micrófono y diciendo como cuáles son las dudas específicas que tienen los saxofonistas aquí. Perfecto, ok. Maestro Juan, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto, Jeff, verte. Yo hace muchísimos años te vi en Venezuela tocando con Arturo Sandoval y luego... No. ¿O con quién fue? Ah, no, fue con Franco De Vita. No, tampoco fue mi amigo Nelson, Nelson Rangel. Bueno, recuerdo porque estuvimos en Juan Sebastián Bar haciendo un jam, por eso me acuerdo muy bien de ti. Ah, ok. Sí, porque Nelson lo conocí después en Perú. Sí, 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 sí. Somos amigos desde siempre, desde chicos, chiquitos. Sí, yo sé. De hecho, Nelson me ha hablado mucho de ti. Ajá, igual. Pero bueno, el detalle, yo creo que los alumnos aquí están más enfocados hacia la cuestión de la improvisación y hacia la cuestión del sonido. Creo que todos tienen una muy particular, un muy particular interés de conocer la proyección del sonido, cómo logras el efecto que tú haces en tu forma de tocar y que siempre es un sonido que gusta muchísimo, así como el tuyo, como el de Nelson. cómo es que ustedes logran este tipo de sonido y sobre todo también cómo ustedes pueden hacer sus improvisaciones tan melódicas, tan dentro de la armonía, qué recursos utilizan cuando salen un poco de la armonía y sobre todo también desde mi perspectiva por lo que yo he trabajado con los chicos aquí en Querétaro y en otros lugares es que también como me gustaría mucho que también hablaras un poco de los patrones rítmicos. Entonces, creo que son importantes. Perfecto. Bueno, para empezar, déjame tocar un poquito y después vamos a a lo mejor puede causar unas cuestiones también. Bueno, me turn this off. A ver. ¿Está bien el sonido del volumen y todo? ¿Ustedes? ¿Sí? Ok. Ok, let's try this. Más Más ¡Suscríbete al canal! No. ¡Gracias! 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 Ok, espero que no eran tanto volumen. Muy bien, se oía muy bien. Ok, con ese... Bueno, esta canción se llama There is no greater love. No hay un amor más grande. Ok. Y... Bueno, ese ritmo es como el jazz de New Orleans. Es diferente que un... swing normal. ¿Verdad? Entonces... Tenemos que... Siempre pensar en... Bueno, el género de la música aparte de jazz. Y... ¿Cómo vamos a empezar a... Aproximarse. Sí. ¿Aproximarse? Sí, al estilo, ¿no? El estilo. Sí. Tenemos que... Porque... Obviamente, ustedes no sé que saben de la música de jazz todavía, pero... Pero hay un concepto, obviamente, que... Que... Las notas... Octavos. 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 Que... No son... Parejas. Sí, no son parejas. Entonces... Tenemos que... Acordar eso. Porque es... No es... No es... Como... Como... Como en... En esta canción, ¿verdad? De... No vale. No vale. Es el ritmo. A mí, es correcto, pero no vale... en... Esa situación... Esa, es más como... Es más... Como un octavo... Dime, por favor... ¿Como triplets o octavos? Octavos con punto. Ok, muy bien. Es tacato. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. Es octavo con punto y dieciséisavo, ¿no? Sí, exactamente. Perdón. Es ok, es ok. En español esta. Y con un de sixteenth. Sí, dieciséisavo. Octavo con punto y dieciséisavo. Ok. ¿Cómo? No. Es algo súper básico de jazz, pero seguro que ustedes están... saben de eso, saben de eso, pero es súper importante y también de la uso de triplets. también es súper importante para... para poner tu personalidad y algo diferente con cada frase que viene, ¿verdad? Y bueno, como todos dicen, es súper importante escuchar esa música de jazz. Tiene su lenguaje, su idioma. Y si no escuchas de los masters, de los maestros, no van a tocar bien porque es como de rock, como de cualquier género. ¿A quién recomiendas? ¿Cuál recomiendas para escuchar? Bueno, mis favoritos del saxofón en general son Michael Brecker, Bob Berg, John Coltrane, Cannonball Adderley, Kenny Garrett, David Sanborn, Stefano De Batiste, Joe Henderson, Jerry Bergonzi, Chad Lefkowitz, pero hay muchos, muchos, ¿no? No falta. saxofonistas increíbles. Charlie Parker, obviamente, bueno, para escuchar bien, bien. Si quieres tocar cualquier, otra vez, cualquier música que es la, es el mejor maestro. Es para escuchar. ¿Cuál es tu favorito? Además de Jeff Nathanson, ¿cuál es tu? No, de Jeff Nathanson, no. Mi favorito es Michael Brecker. Michael Brecker. Sí. Sí, fue increíble. ¿Y su sonido es una influencia para ti? Sí, sí. ¿Y cómo haces ese sonido? Bueno, en tenor, bueno, en tenor más, él tocó más, voy a tocar tenor también hoy, ojalá. Pero en alto fue Cannonball Adderley, Kenny Garrett, David Sanborn, pero David Sanborn es más, más de funk, funk, jazz contemporáneo, estamos casi. Así. So, tengo muchas influencias. Me encanta muchos géneros de la música, de clásica, de jazz, de swing, de la música latina, obviamente, y de funk, R&B. Y, bueno, hay mucha gente, muchos músicos, muchos saxofonistas, que nada más son jazzistas. Y ya, no hay otra. Pero yo no. Obviamente. Tocó en el mundo de pop por 27 años todavía. Y latina, la música latina, y bueno, R&B y funk mucho, en grupos y grabaciones. Entonces, es mi vida. Y tienes que ser un poco de chameleón. Chameleón, sí. Chameleón. Si quieres tocar música, la música de muchos géneros. Porque tienes que aprender el estilo. Y la articulación, y la articulación, y el sonido. El sonido no es lo mismo en todo. ¿Cómo practicas tu sonido? ¿Cómo practicas? Bueno, para empezar con tonos largos, como todos, ¿verdad? También, por los saxofonistas, hay dos, bueno, muchos, pero dos principalmente. Como un sonido completo, con toda la fuerza, ¿verdad? O de, como de subtone. Para mí es, bueno, para el saxofón es un instrumento muy raro, muy peculiar. Y la única cosa que vale la pena de tocar el saxofón es porque es súper expresivo, ¿verdad? Si no, no hay ninguna razón porque es un instrumento con muchas trucas. ¿Trucos? Sí, trucos, trucos. Y de trucos preguntan, ¿qué boquilla usas? ¿Qué boca usas? Pero eso no es truco. Ese es secreto. Pero quieren saber. No es secreto. ¿Sabes qué? No van a creerme, pero ese boquilla con alto se llama Fred Lamberson. También, parecido a un Meyer, Meyer en español, pero es un poco de custom, pero básicamente, y he estado tocando eso, esa boquilla, por más que 30 años. Fíjate, más. Y es tu favorita. Es mi favorita. Tengo otra, bueno, tengo otras y como un segundo de esa, un backup. Pero sí, entonces, hay unas personas que siempre no, siempre quieren buscar otro equipo, otros instrumentos, otras boquillas y todo. De las rips, de las cañas. Y las cañas. Plastic, plastic. Para mí, es un punto, es que es importante encontrar algo para usted que es confortable y hace todo. Es muy difícil encontrar eso, pero si encuentras una boquilla que más o menos es así, es importante enfocar y no siempre buscar, en mi opinión, y no usar tu tiempo siempre buscando y comprando, es otra cosa, ¿verdad? Cosas y no estudiando bien, con concentración. Pero mis cañas, mis cañas son de Rico. Bueno, es una caja muy vieja, pero soy un representante de Rico desde 25 años o algo. Y ese es súper, bueno, y son de, bueno, ustedes saben, los saxofonistas saben, es una caja un poco más moderna y son de clásica, ese de la voz. Pero principalmente uso de select jazz. Select jazz me gusta mucho y he estado tocando esas cañas por años, años, en la gira, en el estudio y todo. ¿Qué opinas de plástico, de plastic rips? También, antes mi relación con Rico, tocaba fibra cell. Esas de fibra cell, ¿ustedes saben de fibra cell? Sí, 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 hay saxofonistas, ellos, ellos saben. Sí, 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 sí. Y son muy buenos, son muy buenas también, pero no son súper consistentes, en mi opinión. Y es difícil encontrar tu número, tu strength, tu poder. Tu fuerza, tu poder. Bueno, pero la fuerza de la caña. Dureza. Perdón? Dureza. Dureza, dureza. Ok, sí, ok, bueno, otra cosa del sonido. Bueno. 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 Bueno, pues, vamos a trabajar en tu vibrato. con control. Mucho control con 8 notes, perdón. Octavos. Octavos. 8 es 8. Es igual como octavos. Quarter tones son cuartos, 8 notes son octavos. No, el otro es octava. Octava es el... Sí, ok, ok. Bueno. Sock. Y luego, bueno, con sonido normal también, full. Y luego también, el serie de armónicos. ¿Está bien? Con la misma tecladición. Y con la misma digitación. Digitación. Perdón. Entonces, por si, si, remol. Sí, remol. Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 con la misma digitación y es una cuestión de ok, voy a dejar esto en todo con la misma digitación es una cuestión de aire de presión de tu garganta de los músculos de la garganta bueno, de la cara pero para mí es mi es mi warm up ¿Arpero está aquí? Sí, es Arpero Bueno, él sabe siempre y todos los días lo hago y él también más que nadie ¿Usas la respiración circular? No, nunca lo uso pero es muy bueno tengo suficientes problemas respirando normal, normalmente bueno pero es muy bueno ese es un truco la respiración circular es muy bueno para tocar pop es muy diferente los recursos que utilizas que para tocar jazz es decir, recursos musicales tienes diferentes recursos por ejemplo el estilo no utilizo mucho swing como drástico como en jazz un poco entonces si no suena muy cuadrado no sé no sé sabes a ver como instead of no eso es diferente es un poco de swing pero no es eso no es en el estilo bueno es más en el estilo de como funk o fusion pero no no puedes tocar a veces así por un efecto pero no como en la música de James Brown de R&B por ejemplo de una sección de metales algo así pero normalmente un poco más suave más smooth ¿verdad? ok están preguntando por las notas partidas ajá que si tienes ejercicios para practicarlas ¿cómo cómo te acercas a ellas? bueno también es si usas si practicas las armónicas armónicas te ayudan mucho mira es todo con la misma digitación depende de la caña y todo entonces para practicar yo uso mucho los arpegios para para practicar las notas altas tienes que relajar un poquito la garganta y usar un poco más aire pero concentrado concentrado y tienes que tienes que experimentar con depende de la caña de las de la boquilla también también y de tu garganta hay muchos factores ok preguntan si tú piensas que para tocar pop se requiere un sonido más brillante si que para tocar que para tocar jazz depende pero generalmente si y como lo logras como logras este sonido más brillante como lo logras como logras este sonido más brillante es como no es tan abierto adentro se llama un bafo ok y te ayuda bueno te ayuda en para agarrar un sonido brillante pero también hay hay sacrificios del del sonido total del bajo del bajo del sonido entonces por eso me gusta esa boquilla porque me siento que puedo tocar en muchas maneras en muchos estilos como más en jazz más más brillante hace más el tack, como o algo, pero en pop también hay cosas muy bonitas, ¿verdad? Entonces, y quise, bueno, voy a tocar un poco de, como, de Round Midnight, es una canción muy famosa de jazz, pero voy a usar diferentes sonidos, ¿ok? Bueno, mi punto es que en la música de pop necesito tener, uh, let's see, uh, you have to have a lot of, uh, tienes que tener muchos estilos, muchas maneras de tocar, porque hay, 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 uh, canciones, canciones de pop, de baladas, de funk baladas, y necesitas un sonido bonito, o no, no, no funciona, no sirve, pero con algo, con más, más funk, algo más rock, más pop moderno, no, ese sonido no, no, no funciona, no, no corta la mezcla del sonido. Entonces, déjame tocar un poco más. ¡Gracias! 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 Ok. Preguntan, bravo. Preguntan, ¿cómo...? Traté de usar muchos ataques, estilos y frases, pero en ese de jazz. ¿Cómo logras el ataque? ¿Tienes que relajar la mandíbula o cómo logras el ataque? ¿Cómo puedes hacerlo? Depende del ataque. Es porque hay ataque así. Es muy caliente, caliente, bueno, yeah, warm. Warm, caliente. Caliente es hot, pero... Muy cálido. Calido, calido, perdón. Así es, y redondo. Redondo. Así, más legato. O... Así. Bueno, entonces es más fuerza, pero es importante... La tendencia es para ser tenso, para estar tenso, ¿verdad? Y la cosa es para proyectar el aire de una manera más rápido, más concentrado, con, bueno, unos ataques más cortitos. ¿Quieres tocar un rato el otro saxofón? ¿Querías tocar para que te escuchemos el otro? A ver si la caña me esperó. Si, ok. Sí, ok. Sí, ok. No, 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 no. Voy a tocar una canción de Stanley Turrentine, también es uno de mis favoritos de saxofón. Fue, fue el primer saxofonista que escuché. A ver, se llama Sugar, azúcar. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿A quién escuchas? ¿Escuchas el ride? ¿Escuchas el bajo? Ahorita de lo que estabas tocando, ¿con quién estás? Ah. ¿Con quién estás? ¿O con todos? No, no, depende más de la batería y el piano que el bajo. No, no, el bajo sí, pero porque la armonía es del piano y la rítmica es la batería, la batería, ¿verdad? Entonces, preguntan, ¿qué diferencia de ataque cuando estás tocando un solo a cuando estás tocando con una sección? ¿Qué diferencia hay del ataque? Ah. ¿Qué diferencia hay del ataque? Cada uno está en su propio mundo, no funciona, es un desastre. Entonces, por eso no es fácil tener un grupo, una sección muy tight. ¿Apretado? ¿Apretado? Sí. ¿Apretado? Amarrado, amarrado. Amarrado. Sí, porque todo el mundo tiene su concepto del tiempo, de articulación, de frase, de sonido. Entonces, a veces hay secciones que todos tocan súper bien, pero no suenan. No suenan. ¿Te gusta tocar Big Band? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta tocar? ¿Solo, parte de una sección, en una Big Band? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, solo con un grupo, ¿verdad? Pero con más, bueno, un poco más libertad ahora en mi vida. Porque, por ejemplo, ustedes saben que tocaba muchos años con Luis Miguel y estaba en la sección, pero también hice de los solos, pero en la sección tenía que, teníamos que tocar exactamente como, bueno, lo más que podemos, podamos tocar con el disco. Y, bueno, entonces, lo sé cómo hacerlo. Después de tantos años, y me gusta, me gusta, porque mi mente, bueno, mi papá fue un abogado, ¿verdad? Y mi mamá, un pianista. Entonces, tengo las dos partes de mi mente, de matemática y de arte, de música. Entonces, me encantan las, bueno, las matemáticas de la música, ser muy exacto. Pero también, la libertad del arte es prestarse bien. Sí, pero me gusta, me gusta, los dos. Preguntaron, preguntaron si tienes una rutina para practicar. Like every morning you're warming up and practicing. En la mañana estoy durmiendo. Es cierto, tienes su chat prendido a las cuatro de la mañana. Sí, sí, sí. Pero es hora, yo estoy despertando. Es broma, pero no es broma, porque soy un búho de la noche, de veras. No duermes. Siempre he estado así. Mi mamá, me dijiste, sí, cuando eres un bebé, estabas un bebé con la luna y todo. Pero sí, me encanta. Y, bueno, también hay cosas practicales con eso, porque trabajo por la noche, principalmente, en conciertos, en clubes y, bueno, entonces necesito estar vivo por la noche. Pero me gusta también. Pero cuando empiezo, es importante tener una rutina, una rutina que, bueno, con leyendo la música, para mí es súper importante porque, bueno, hay unos músicos que no leen, pero en este día, en 2020, si no lees, es una cosa, creo. Especialmente por Big Band, obviamente, olvídalo. Y para grabaciones, recordings. Bueno, hay unos, pero genios que pueden escuchar una vez una canción y acordar todo, pero para nosotros, el resto de los niños es normales, tenemos que encontrar una manera de aprender una canción, entonces, es, y aparte, es una manera de conocer y saber más música, más rápidamente, para, si puedes leer bien o leer, y también por unas grabaciones, especialmente por un Big Band, si, si llegues y no lees bien, bye, next, no lo van a... ¿Tú siempre piensas subdividiendo? ¿Piensas así o piensas tan, 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 tan? Depende, depende. No siempre subdivides, no siempre subdivides, no siempre subdivides. No, no, porque a veces es demasiado para mi mente y para el, 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 para del, no. Hay, 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 bueno, en, 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 en los, en los, en los summer, en los summer camps, ¿no? No, no, hay maneras de pensar en eso, porque hay una gente que dice, no, trata de, de contar lo más, lo menos que, que puedes, como nada más una vez por compas, para, para relajarse más y pensar más en la música, y hay otras, otras personas que, no, tienes que subdividir, subdividir. Entonces, es, es, tienes que encontrar tu manera de, de hacerlo. Sí, sí. ¿Eres disciplinado? ¿Eres disciplinado? Es bueno. ¿Yo? Tú. Súper, súper. Todas las mañanas, bueno, cuando despiertas, haces escalas, haces arpegios. Sí, sí, pero ¿sabes qué? En este, en este punto de mi vida, cuando, 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 y me encanta practicar, de veras, es, es algo, bueno, ahora es, es, es muy terapéutico. Terapéutico, terapéutico, sí. Terapéutico, para mí, especialmente con, con, con un, un, un instrumento de viento, creo que es, es algo, y lo hago meditación y todo, estoy muy, súper disciplina en mi, en mi vida. Pero, pero, ahora no tengo, ok, así, boom, 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 escalas, arpegios, leyendo, tocando con tracks, no, para mí, estaba anoche pensando en eso mucho. A veces, bueno, hay, incluido, todas esas cosas, normalmente en una sesión de práctica, pero, no es lo mismo, porque, si vas a tocar, vas a tocar por muchos, muchos años, en mi opinión, tienes que variar un poco. Entonces, a veces, es, 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 empiezo con leer algo clásico en la flauta, o, o, o tocar con, con ese de, hay real book, o, o otra, bueno, canciones, artistas, o, empiezo con escalas. Es, usualmente, un poco de escalas, cromáticas, y, 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 arpegios, pero trato de variar, me, e, e, pregúntan, 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 si tienes ejercicios, antes y después, para tus músculos, para calentar. Oh, sí. Músculos, y que, ¿cuáles son? ¿Qué haces? Ustedes, ¿qué haces? Están, están jóvenes, pero yo no, entonces, sí, sí, bueno, así, voy a hacerlo muy rápido, así, así, otra vez, otra vez, otra vez, y, bueno, se ve, se ve muy simple, pero me ayuda mucho. También, siempre estoy haciendo los stretches y cosas así. No, no hago la, la yoga, pero, pero yoga es súper bien, pero tengo mis, tengo que hacer mis stretches todo el día, porque, porque, porque tengo tantos años con este saxofón sobre de mi cuello, y, a veces, a veces, a veces, a veces, y, you know, estoy así, y no es bueno, no es bueno, pero, ya. ¿Cuántas horas al, cuántas horas al día tocas, en promedio, más o menos? Depende, depende del día, pero trato, trato de tocar como, por lo menos dos, y, y, si voy a aprender algo, tengo que, dos es nada más para mantener. Mantener la forma. Mantener la forma, y los músculos, y la digitación, pero, necesito más tiempo para, para, normalmente, para aprender algo, en una sesión de práctica. ¿Qué consejo tienes para los jóvenes? Ellos están empezando sus carreras, son, son undergrades, están empezando su carrera. ¿Qué consejo les tienes? Bueno, El negocio de la música es algo muy difícil, pero es posible, y ahora está cambiando mucho, ha cambiado, en estos últimos 10, 5 años, 5, 10 años. Y, obviamente, con el, el, el coronavirus, es muy difícil. No, no hay trabajo. Cero. Para, eh, de la,... Sí, para presentarse, para conciertos, sí. Para presentarse, para presentarse. Entonces, es muy difícil, pero vamos adelante, ¿verdad? Y creo, ojalá que, bueno, el verano que viene va a hacer mucho trabajo. Porque todas las fechas que han cancelado este año, ojalá que van a estar. Pero, generalmente, en mi opinión, es muy difícil nada más tocar un... Bueno, yo toco todos los saxofones, baritino, tenor, alto y soprano, la flauta. Y quiero tocar una canción con el iwi. Y, tal vez, voy a hacer eso. Porque, bueno, no es la manera para todo el mundo, pero para mí ha funcionado. Porque tienes más opciones para presentar a un cliente, bueno, un cliente, para ofrecerse algo diferente. Y creo que es muy importante. Pero, obviamente, es una cuestión de tiempo, porque todos los instrumentos necesitan su tiempo. Y, bueno, no es realístico para practicar cada instrumento todos los días. No hay tiempo para hacerlo bien, para hacerlo bien. Entonces, bueno. Déjame, déjame tocar un poquito. Bueno, por ejemplo, con ese iwi. No voy a tocar con un sonido, bueno, realístico. Pero, por ejemplo, con el trabajo con Luis Miguel, tocaba mucho de oboe. Un sonido de oboe con un sampler en la computadora, o un sampler antes, hace años. Y fue súper importante. Y también tocaba, tal vez ustedes no lo saben, pero un cantante americano, muy famoso, se llama Kenny Loggins. Y es como de pop. Y tocaba con él por un año. Y yo agarré el trabajo por el iwi. Sí, porque fue una audición en Los Ángeles. Vivía 15 años en Los Ángeles. Fue una audición por una gira. Y eran muchos saxofonistas. Muchos. Bueno, es algo que quiero compartir con ustedes. En una audición, yo aprendí la manera difícil que tienes que conocer muy bien la música de ese artista. Bueno, tal vez es muy obvio, pero hasta los solos de tu instrumento, hasta todas las partes. Por ejemplo, en esa audición de Kenny Loggins, fue y, bueno, pensé, puedo tocarlos solos, no son tan difíciles. Voy a concentrar en las partes y en las partes del oboe con iwi para tenerlas bien. Entonces, llegué a la audición y estaba escuchando a todos los otros saxofonistas en sus audiciones. Todo el mundo conocía, bueno, sabían los solos del disco, pero perfectamente. Y yo no, I'm like, ay no. ¿Cuántos eran, cuántos eran, cuántos audicionaban? No lo sé exactamente. En ese día, como 20, 25, algo así. Y, bueno, fue a mi audición y nada más tocaba las partes. Y toqué mis solos en la parte de solos y Kenny Loggins paró la audición. Y él me dijo, eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los solos? ¿Por qué no? Ah, pues no sabía. Pero, yo, es un ejemplo de mi conversación de todos para, para, tiene la habilidad de tocar muchos instrumentos. Fue por mi, por mi oboe, las partes del oboe, bien, bien hecho, que agarré el trabajo. Porque todos los saxofonistas ya tocaban bien los solos y las partes. Pero en ese caso, la música de Loggins en Messina fue un grupo de él, tenía mucho oboe. Y, ya, ya, entonces, es, es, creo que los, y es, no, no, no para decir, ah, tienes que saber cómo tocar muchos instrumentos, piano, bajo, porque no hay mucho tiempo para, para hacerlo bien. Pero, bueno, tengo muchos años haciéndolo. Bueno, déjame tocar un poquito. Ok, here we go. Es, es, se llama How Insensitive by Jovín. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Es el Iwi. Hay preguntas. Cuando tocas un solo, estás tocando pop, música pop. Y tocas un solo, ¿cuáles son tus recursos? Usas escalas, arpegios, ¿qué usas? ¿Cuáles son los recursos que tú utilizas? Un poco de todo, un poco de todo, un poco de melodías, pero tienes que saber los acordes, ¿verdad? Las notas, bueno, básicas de los acordes y otras notas que pueden utilizar para hacer un poco de tensión. Y hubo mucho de arpegios porque, bueno, podemos tocar nada más una nota en cada momento, ¿verdad? Pero con arpegios, perdón, puedes, I don't know how to say outline, hacer un sonido de un acorde, ¿verdad? Porque, por ejemplo, C major. C minor. C minor. WINDO Entonces, bueno, hay muchas cosas que aprender para tocar bien, obviamente, porque especialmente con el saxofón, por ejemplo, hay muchas cosas que aprender nada más del instrumento, aparte de la música. Nada más para tocar el saxofón bien, no es fácil. No puedo escucharte. Estoy escuchando, estoy escuchando. Ok, ok. Entonces, no hay una manera cortita. Shortcut? Shortcuts. No shortcuts en music. No, no hay. Bueno, no hay. Por nosotros normales, ¿verdad? Tienes que trabajar, tienes que, bueno, tienes que tener la pasión para la música, que no es solamente una manera de ganar dinero. Sí, de ganar la vida. Ganar la vida. Es algo muy especial, pero como carrera es difícil. Bueno, es difícil, especialmente ahora. Pero si tienes la pasión para eso, que quieres hacerlo cualquier otra cosa, bueno, vale la pena. Y yo he tenido mucha suerte en mi vida, en mi carrera, pero también he trabajado mucho, estudiando mucho, mucho. Pero, bueno, pero ustedes es una historia que, no sé, bueno, sí, en México sí hay. ¿Sabes de ATM, ATM en el banco? Sí, de sacar rápido, ATM Music, de sacar rápido, ¿no? El cajero automático. Por años, en la noche, claro, obviamente, practicaba en unos ATM, porque en mi casa no pude con mi mamá, con mi esposa, cual, entonces, sí. Y a veces la gente vino para sacar dinero, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, practicando nada más. Ah, déjame escuchar algo y a veces quisieron darme dinero, pero no, 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 estoy practicando nada más ya. Pero, pero sí, por eso, y en el parque practicaba cosas que no van a creer. Bueno, al menos no... Porque fue mi pasión, mi pasión, sí. Al menos no tocas trombón, eso es un problema, ¿no? Bueno, saxafón, también. Sí. Oye, una última pregunta de este instrumento. ¿Los sonidos, tú los diseñas o son genéricos? Bueno, este sonido es de, se llama, una compañía se llama Patchman Music, que es en el internet. Bueno, déjame mostrar un par de otras. Esa, esa. Funciona muy bien en la música funk y todo. Esa es algo, este es algo un poco más tranquillito. Sí. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! No hay caña y no tienes que pensar en tocando con afinación, no, es una gloria, pero para mí es muy expresivo, me gusta mucho tocando eso, pero el saxo es súper expresivo, es más orgánico y todo, pero eso es otro animal, otro instrumento. Preguntan, ¿en qué disco suena muy bonita esta música? ¿O qué artista? ¿Quién es este? ¿Cuál es que te guste grabación? ¿Una grabación que te guste? Michael Breaker. Michael Breaker. Michael Breaker. Sí, Bob Minster del Yellow Jackets. Ok. Sí, Steve DiVaglione. Es increíble. Y él lo hago en todas las películas, en las películas grandes. Del mundo. Él es como un genio de eso. Michael Breaker también, pero es de Steve DiVaglione en Los Ángeles. Sí, él no sale de la casa. No, casi nunca. Y él, antes sí, porque es un monstruo con el saxofón y flauta y todo. Pero ahora ya está con el iwi. Oye, otra pregunta. Si alguien de los que aquí están escuchando quisiera tomar una clase contigo por internet o que les escuchara su producción o un coaching, nos puedes dar un correo, nos puedes dar un teléfono, un correo electrónico. Sí, todo eso. Bueno, tú tienes mi e-mail, ¿verdad? No, tú tienes mi e-mail, si quieres lo apunto, mira. Si quieres, díctame y lo apunto o tú apúntalo como tú quieras. Sí, tal vez por todo el mundo. No, sí, me hago las clases mucho aquí. A veces es difícil, pero por internet, ¿verdad? Pues sí, ahora por el Zoom se puede dar una clase o por WhatsApp se puede dar una clase. Sí, sí, sí. What's up? Okay. I hope you can read this. Espero que... Se llama... Nonar Music. Sí. N-O-N-A-R-M-U-S-I-C. Nonar Music. Todos mayúsculas o minúsculas, ¿o es igual? No, no importa. Okay. Creo que no importa. Nonar Music arroba Yahoo. Yahoo.com. Yahoo.com. Sí. Y también tengo jeffnathanson.com. Es en construcción ahora, pero ese e-mail 3, la dirección está allí también. Y con WhatsApp pueden contactarme. ¿Les puedo dar el WhatsApp? Sí, sí, sí. A ver, voy a apuntar aquí el WhatsApp. Un segundo, ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. Jeff, muchísimas gracias. El, el... Eduardo quiere platicar contigo tantito. Okay. No, fue un placer y les deseo lo mejor en tu vida, en las vidas de ustedes con ese virus y con todo. Y, pero también en tus estudios. Es un... La música es una gloria. Y les da mucho más que solamente la música. Es una forma de ser, forma de vivir. Y, para mí, es una gran parte de mi vida. Y, muchísimas gracias de nuevo para invitarme a compartir con ustedes. Y, ojalá que podamos hacerlo en el futuro cercano. Gracias. Gracias.